Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal. Lunes, Aries se impone un cambio de ambiente. Cuídate de aquellos que hablan a tu espalda, de aquellos que no te inspiran confianza. Analiza qué es lo que te gusta y qué no te gusta del trabajo o de tu estudio o la labor que estás llevando a cabo en estos momentos. Es tiempo de hacer cambios. Y tus números de suerte son el 35, el 15 y el 19. Tauro, infórmate. No sigas creyendo o confiando en lo que los demás dicen. Asuntos de amor, de estudio, legales, deben ser atendidos a la mayor brevedad posible. La ayuda de alguien profesional jugará un papel muy importante. Tanto en tu futuro económico como en el aspecto personal. Muéstrate paciente. Y tus números de suerte son el 3, el 2 y el 8. Géminis, acércate más a tu familia. Haz espacio en tu muy cargada agenda para que aquellos que te quieren, respétalo, dale el valor y el cariño que se merecen tus seres queridos. Una carta, un email, una llamada podrán hacer una gran diferencia en tus relaciones personales. Acuérdate de sembrar para el futuro. Tauro, promueve la unión familiar. Y tus números de suerte son el 18, el 6 y el 3. Cáncer, la ineficiencia de otras personas, te afecta directamente a ti ahora. Tendrás que lidiar lo que quieras o no con personas que no están capacitadas para ayudarte en relación a un problema de amor, de estudio, de dinero o legal. Ese aspecto un tanto serio ahora te abandona. Te verás envuelta en actividades tanto de tu trabajo como de tu estudio, con familiares, en todo. Te vas a convertir en el alma de la fiesta. Si te encuentras soltera y en busca de pareja, Cupido te dará su ayuda incondicional. Tus números de suerte son el 36, el 27 y el 1. Virgo, acepta esa oferta que alguien muy querido por ti te está haciendo. Es tiempo de que te liberes y comiences a pensar más en ti, en tu futuro y en lo que te hace feliz. Aquello de lo que te quejas es lo que tú misma te has creado, alimentando dependencia que en nada te favorecen. Tus números de suerte son el 45, el 3 y el 28. Libra, defiende tus derechos. No sigas esperando que otros intercedan por ti. Es tiempo de comunicar, de hablar y poner las cosas en claro. Tanto en tu lugar de trabajo, en tu estudio, en tu hogar o con tu pareja. No tengas miedo de lanzarte en nuevas aventuras. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 34. Scorpion, te llega dinero de fuentes inesperadas que te va a servir para ponerte al día en tus pagos o saldar algunas deudas. Lo relacionado con el estudio, con el amor, con tu trabajo, se enfatiza favorablemente. Por lo que aprenderás o te vas a superar en todo lo que tú hagas. Pon especial interés en tu salud. Evita todo exceso. Y tus números de suerte son el 16, el 20 y el 11. Sagitario, resuelve de inmediato todo asunto dudoso, incierto, problemático que pueda estarte afectando. No dejes nada para después, ya que todo lo que dejes pendiente crecerá en proporción y te costará tiempo, dinero y amor. Tus números de suerte son el 22, el 12 y el 45. Capricornio, estarás ahora en la de autoanalizarte y comprenderás que de nada te sirve ir contra la corriente. Te enfrentarás a situaciones dentro del ámbito familiar que te van a llevar a pensar nuevamente lo ya decidido por ti. Cambia todo lo que tú tienes que hacer y olvida y perdona. Tus números de suerte son el 41, el 37 y el 14. Acuario, inversiones de dinero que no fueron bien planificadas por ti. Ahora te podrían estar ocasionando problemas. De nada te vale sentarte a lamentarte. Toma acción. Tú tienes los recursos para volver a comenzar y encaminar tu vida, esta vez con más conciencia. Tus números de suerte son el 33, el 21 y el 8. Pisces, es tiempo de llevar a cabo ajustes en tu vida, en especial en el sector del amor, de los estudios, de las finanzas. Sacrificate por un tiempo y para de comprar descontroladamente. Los resultados serán alentadores, sorprendentes cuando te organizes y tomes el control sobre tus impulsos y tus extravagancias. Tus números de suerte son el 46, el 5 y el 11. Recuerda suscribirte en mi canal de YouTube, José Canalda. Recuerda que todos los horóscopos están en YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.